Se llama La Cumbia Inmortal Sonido Gita Catano Ahí llegó me empieza la trompeta La Cumbia Inmortal Sonido Gita Catano Vamos a bailar, sabroso Angelitos y Cielo Y yo sé la luz Oye y siempre Sonido Gita Catano Allí nos vemos con mis aigados Inseparables de la reforma De Peñaco Cisque inseparables Allí nos vemos nuestra tierra Invitados Octubre Zona 1 La Higo Yoniguel Tagallo Venga Antonio Venga DJ y el famoso Vamo Vatos Locos De Progreso Hidalgo Mi carnalito el famoso Mascota Angelitos y Cielo Dillos de la Luz Oye con quién Dillos de la Salsa Tule Hidalgo Reventes Vans De ahí con los famosos Tordugos Llegó la famosa Pequeña Sabrosura La Pequeña Abby Dillos del Pizón Sabroso Cepiado Colonia El Rosario Mi Pueblo Ginargo Mi Estado México Mi Nación Caballos Locos De la Mejor Organización Ojo Pancho Pulas Lodi Chiquito Perris Pepitas Calivas El Guasi y el Chilas Todos los que faltaron Ahí estamos mi chavaco también Organización también CPS 16 Pisaigado Brothers Dono El Precioso Lidera Chicas de la Salsa Guerreros La Fuerza C Banda Burra Todo mi chavaco en los friscos Anda Cachola Dillos de 3 1, 2, 3 Yacatos Villas de la Salsa Chiquita Mari Pisaigado Se secargan Y los que faltaron Pisaigado Baila como pueda Sabotlán de Juárez Torta Daniel Bicho Milísimo Chompa Sudo Chicharrón Papaya Felipín Gallina Chucho Pichamaco Vampiro Oye como se baila la cumbia Importado Todos los povos Leves frases Dillos de cristal Dillos sin rumbo Chicos fantasmas Inalcanzable Digo 312 Organización Niños de la Luz Las copas No somos reyes Pero si los grandes reyes Pero si los grandes reyes En los eventos nos reportamos Ales Tortugo Javier Niños de la Salsa Niños de la Salsa Con Chalabanda Dice la forma de vivir Hoy contigo Hoy contigo A Samoriz A Triple D A Cayucla Hidalgo Mi chamaco David Dice con la voz de huevos Tengo el famoso Totoli Baby organización Chico inseparable Tepeñaco Producción es el Baby Hoy y siempre Baila la cumbia Sabrosa la cumbia De allí De allí De allí Con la De aquí De aquí De aquí De aquí Y siempre Contigo La viña Mágica Digo Digo De aquí Vamos a B J.B Díde al Casal Edwin Aferitos del Cielo Tres Gitanasos Perrotes Antón Mugres Wikis Y ese bobo Todo el barrio Jackson Con mi mortal Esa noche Organización Brother Y yo soy Hideros de San José Pedro Chico Pantama Y yo soy rumbo Todas las fuerzas Alebrique Y Ander Y los que faltaron Y Chabaco El Miclo Organización Brother Locos KPS Virgen de Guadalupe Protege Toda la banda Solidera Te pedimos Que no protejas Nos hagan llegar Comiendo a sus hogares Así que Te damos Las gracias Por estar En la fiesta Solidero Organización KPS Y toda la banda Sabroso Llegó Ramón J.B. Y su droga ¿Dónde saben? Allá está grabando El evento de la noche Emperadores de la Rumba Trompelio Yesenia Coruglas César Díaz Fermi Isgut Mari Isgut La Lola De Guadalupe Para México Y ahí con Yuri La Pequeña Miseriosa Solito Robocot Asaport La Norego Departe de Nore Sabrosa La Corrió Virgencita Solidera Reina de México Damián BR-16 Toda mi princesa Adriana Azul Piranda Organización Tortugos Paritos Guiños Del cielo Hoy y siempre Sonido Guitartarano Y ahí con el famoso Perris Organización Caballos Zeper La Corjetida Sonido Guitartarano